Música Música A mí que me importa la fama, aquí lo que importa es salud, familia, el futuro, los niños y las amas Estos artistas no son hombres, todavía hacen baby en la cama Lo que son es actores, porque le encantan el drama That's what I say Echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá Stay with me Echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá Echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá Echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá Sube las manos pa' arriba, dale pa' abajo, dale pa' un lado, pa'l otro lado Sube las manos pa' arriba, dale pa' abajo, dale pa' un lado, pa'l otro lado Sube las manos pa' arriba, dale pa' abajo, dale pa' un lado, pa'l otro lado Sube las manos pa' arriba, dale pa' abajo, dale pa' un lado, pa'l otro lado Es la invasión de los latinos, todo el mundo bienvenido, no le gustan que sigan su camino Siempre vestido de univo casino, tremenda pinta, over spooky, great to get it even no a play hooky Negativo a positivo, es la verdad y siempre te lo digo Echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá Echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá Echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá Echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá Sube las manos pa' arriba, dale pa' abajo, dale pa' un lado, pa' el otro lado Sube las manos pa' arriba, dale pa' abajo, dale pa' un lado, pa' el otro lado Sube la mano pa' arriba, dale pa' arriba, dale pa' la vida Sube las manos pa' arriba, dale pa' arriba, dale pa' abajo, dale pa' arriba